Patricia Jure, ¿cuál es la situación de Neuquén en relación a la provincia, en relación a los casos de violencia de género en estos años? Cada vez más grave. Así como crece el negocio de la trata y el narcotráfico, crece la violencia hacia las mujeres, pero decrece el presupuesto asignado para los programas de protección hacia las mujeres. Ya lo denunciamos en este año 2017, donde se destinaban 13 pesos por mujer en la provincia para aquellos programas o aquella asistencia directa ante la situación de emergencia. El presupuesto 2018 tiene un incremento de 2 pesos por mujer, 15 pesos es muy poco. Y además las 250 mujeres que están siendo asistidas en todo el territorio de la provincia tienen una asignación de 204 pesos por cada una. Algunas reciben montos por subsidios para alquiler, otros para otro tipo de ayuda, pero todo indica que una mujer no puede liberarse del yugo de la opresión y de la violencia con 204 pesos. Sobre todo donde las estadísticas indican que las mujeres se mantienen en el círculo de la violencia porque no tienen una salida laboral, no tienen condiciones materiales para poder independizarse. Justamente nosotras estamos peleando con el proyecto que debatimos en legislatura para que eso aparezca como un puente, una salida transitoria hacia la finalización de los estudios, hacia una necesidad de alquilar o de irse del lugar cuando no se consigue la exclusión del violento, que primero deberíamos conseguir eso. ¿Hay cuantos casos denunciados y esto va increyendo de violencia de género? Las denuncias son 30 por día que consideramos que son parciales de la situación real porque hay muchas mujeres que no se animan a denunciar o no pueden directamente. Eso es lo que genera la parálisis del pánico y el temor. Pero también tenemos entendido por el observatorio, este dato lo sacamos del observatorio de violencia, de una ley que ya existe en la provincia hace algunos años y esto significa que las estadísticas aumentan en la misma sintonía que aumentan los femicidios. Teníamos 4 femicidios anuales, es horrible hablar así con esta frialdad, pero es así. Ahora son 6 femicidios y todavía no ha terminado el año. El último y reciente caso es el de Violeta Matos. Pero además las situaciones son cada vez más expuestas en la vía pública sin ningún tipo de reparo y con una impunidad total, porque esta es la educación que desde la justicia y desde el Estado se da el violento. No pasa nada si violentás, no pasa nada si matás. Porque también después hay que ver las otras estadísticas. ¿Qué pasa con las causas? ¿A dónde van a parar? ¿Cuáles son las condenas? ¿O existió la impunidad? ¿Qué grado de impunidad? A veces las impunidades son penas menores o atenuantes, porque, por ejemplo, no hubo denuncia por violencia. Que eso es lo que aparece sistemáticamente en cada una de las causas. Por eso la denuncia es muy importante. Y cuando la denuncia no está porque la mujer no lo pudo hacer, también defendemos que se trata de un femicidio, como en el caso de Mariana Mercado, María Silvana, que están como suicidio. ¿Y la justicia neuquina qué hace? Colabora con la impunidad. Colabora con esta pedagogía de la violencia hacia las mujeres. Porque justamente existen muchas fiscales mujeres que apañan al violento, que no van a fondo con la investigación y que en muchos casos no aceptan las pruebas. En los casos que mencionaba recién, sumado ahora al de Fernanda Pereira en Rincón de los Sauces, existen peritajes, pruebas periciales fundamentales para demostrar no solamente la autoría, sino el modo de operación, cómo sucedieron los hechos. Y en los casos donde está caratulado como suicidio, hay pruebas que demuestran que se trató realmente de un femicidio. Y muchas veces la justicia y los propios fiscales no colaboran u obstruyen la incorporación de pericias en las causas que son determinantes. Ustedes están impulsando este proyecto de casa de refugio. ¿Quiénes se oponen? ¿Por qué todavía no se ha promulgado dentro de la legislatura? Bueno, para la tribuna, para la Cámara de los medios, estaban todos de acuerdo, porque tomó estado parlamentario el proyecto hace un año y medio, ya se comenzó a discutir en comisiones y estábamos en la etapa de elaboración de despachos. Nuestro propósito era sacar un despacho unificado, teniendo en cuenta que vamos por las casas de refugio, por los centros integrales para la mujer. Habíamos acordado que la incorporación del personal del equipo interdisciplinario era por planta permanente y por un sistema de ingresos por concurso, pero el problema es el presupuesto. Porque ahora si el presupuesto me dice que hay dos pesos más por mujer, evidentemente no va a haber ninguna casa de refugio. Nosotros decimos una cada 10.000. Bueno, el oficialismo decía que podían existir menos. Acá lo concreto es si se va a votar la ley. Y como el proyecto está cajoneado por la presidenta de la comisión, que es la diputada Encarnación Lozano del MPN, hoy estamos entregando miles de firmas que hemos juntado en toda la provincia, queremos que se trate el proyecto, nos quedan dos sesiones y que se vote. Si el MPN tiene los votos necesarios para imponer su propuesta, que lo haga, pero evidentemente no quiere pagar semejante costo político, ha pasado a las elecciones, no les ha ido muy bien, no quieren pagar ese costo político a pocos días de convocarse a esta movilización. Hay que movilizarse y hay que reclamar que la ley se vote definitivamente.